La preparación de este evento fue magnífico y muy anticipada con el objetivo de ofrecer diferentes actividades bien organizadas. Y así fue. Este evento contó con deliciosas comidas, juegos y por supuesto no pudo faltar el baile. Hemos tenido unas actividades realmente satisfactorias por tanto trabajo que nos lleva y creemos que dichosamente estamos cerrando con éxito esta actividad. El objetivo de esta feria fue recaudar fondos para darle sostenibilidad al programa de innovación educativa que se desarrolla en el Liceo Las Esperanzas. Así también se pretende mejorar los servicios del centro educativo contando con lo más necesario para el desarrollo formativo. Ya una vez que tengamos todos los gastos pagos estaríamos viendo cómo anduvieron los ingresos. Pero sí tenemos la esperanza de tener unos ingresos importantes para hacer frente a los gastos que siguen de aquí en adelante. Fueron muchas las manos colaboradoras que hicieron posible la realización de este evento. Es por esto que fue todo un éxito. Hay que agradecer, don Franklin, muy sinceramente a los amigos patrocinadores. Bueno, a ustedes en particular, don Franklin, muchísimas gracias porque yo sé que usted lo hace con muchísimo cariño. Igual agradecerle a los vecinos de aquí de la comunidad, son señores de los pueblos que son personas muy voluntariosas, que se esfuerzan mucho, trabajan muy duro por las comunidades y que normalmente nadie les reconoce el esfuerzo que hacen. Ellos lo aceptan con muchísimo gusto. El pequeño presente que les damos, ellos están contribuyendo también, pero se sienten muy agradecidos con ese pequeño homenaje que les estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!